Muy buenas tardes para todos, para mí y para mi organización, el Colegio Colombiano de Psicólogos, es muy importante estar el día de hoy con ustedes presentando una nueva propuesta que ha sido desarrollada a nivel mundial y que puede ser entonces un punto de partida para nuestras distintas organizaciones y para nuestra sociedad. El tema de la conferencia es competencias fundamentales y el ejercicio profesional, las prospectivas para América Latina. Se ha visto entonces que la psicología ha ido creciendo en nuestros países de Latinoamérica de manera exponencial, ha sido un crecimiento tanto de programas de psicología como al mismo tiempo del número de psicólogos que se han ido graduando, que han ido egresando en nuestros programas. Al igual que las diferentes aplicaciones de la psicología, hemos visto que ya no solamente trabajamos en cuatro ámbitos de la psicología, la clínica, la organizacional y la social, la educativa, sino que hemos ido ampliando esas miradas psicológicas desde la jurídica, la deportiva, la ambiental, la política. O sea, tenemos muchas acciones donde el psicólogo forma parte importante en la vida cotidiana de nuestros países. Por lo tanto, existen entonces unos sistemas de regulación que se han quedado insuficientes en cada uno de nuestros países. No son lo suficientemente grandes o importantes para medir todo este crecimiento. Por lo tanto, entonces, en muchos de nuestros países tenemos un modelo de licenciatura. En Colombia específicamente se llama expedición de tarjeta profesional, pero en muchos de nuestros países latinoamericanos hablamos de licencias y de algunos programas que se van acreditando a través del tiempo en las diferentes organizaciones de cada uno de los países. Este modelo, entonces, es un modelo muy limitado porque simplemente nos permite que el psicólogo tome su grado de pregrado y empiece a trabajar en las diferentes áreas de la psicología. Entonces, nace en algunos países europeos y en América del Norte se han ido considerando los modelos de competencias. Entonces, allí sabemos que el modelo de competencias es un modelo mucho más adaptativo que evalúa las habilidades y las capacidades de los psicólogos para resolver problemas dentro de su ejercicio profesional. Entonces, de allí nace una iniciativa que es el modelo ICPP, que quiere decir es el modelo de un proyecto internacional de competencias fundamentales en psicología. Este modelo, entonces, no nace de la nada. Es un modelo que antes del 2013 se venían realizando unos congresos de licenciamiento y certificación en el mundo. En esos congresos, entonces, se hablaba de esta problemática de los psicólogos, de cómo debían, entonces, certificar su experticia, cómo no existía una homogeneidad o un modelo que pudiese mirar todas las expectativas que teníamos los psicólogos que teníamos los psicólogos en ese momento. Entonces, como su nombre lo indica, eran congresos en donde presentábamos diferentes ponencias, diferentes modelos, diferentes propuestas de los psicólogos y, pues, esto lo que hacía era darnos insumos, pero no concretaba en nada. Entonces, en el 2013, ese grupo de personas que ha venido construyendo, que ha venido trabajando a través de estos congresos, esos cuatro anteriores, resuelve que es mejor hacer un congreso cerrado. Y lo que hace, entonces, es hacer una invitación específica a más o menos unas 75 personas de unos 20, 30 países de todo el mundo a trabajar en unas mesas durante tres días. Allí se hace, entonces, una presentación de eso que se había recogido en los diferentes congresos anteriores y cómo se iba, entonces, a proponer un modelo de certificación profesional, un modelo de competencias. Se trabaja duramente esos tres días y se discute la diferencia que hay entre nuestros países con habla hispana, los de las otras lenguas, las diferencias que existen entre Asia y África, entre los diferentes países, que eso tiene que verse reflejado en la culminación de ese documento. Porque, pues, somos diferentes, no somos iguales, tenemos unas miradas, una cultura distinta y unos contextos específicos. Entonces, todo esto tiene que reflejarse en esa construcción de ese trabajo. De allí, entonces, nace la propuesta de un grupo de trabajo compuesto por nueve países. Nosotros tuvimos la importancia de participar como uno de esos nueve países. Habían países europeos, habían países asiáticos, habían países africanos, habían personas, psicólogos de Nueva Zelandia. Entonces, entre Latinoamérica y Colombia fue el país que nos representó en esta tarea. Tuvo entonces, empezó a presentarse, a crearse ese documento y a ser enviado a las diferentes organizaciones e instituciones de psicología para que hicieran sus aportes. O sea, no fue un documento al que se sentaron esas nueve personas que, por muy importantes que parecieran, tenían que tener nuestro feedback, nuestra retroalimentación de esa construcción. Nuestra mirada regional, nuestra mirada de cómo realmente estaban construyendo un documento que tuviese incidencia dentro de nuestra región. Este documento, entonces, finalmente fue enviado a más o menos unos 77 países en su construcción y ya luego determinado para que las personas hablaran al respecto, dieran sus opiniones y de allí se fueron construyendo, se fue construyendo la definitiva. El documento, entonces, queda listo este año y es presentado a las organizaciones más importantes de la psicología, la IAP, o sea, todo lo que tiene que ver con la parte aplicada de la psicología. La IAP adopta el modelo en el mes de junio, dice que el modelo puede ser muy útil para esta tarea que nos ponemos en cuanto a las creaciones de competencias. Luego es presentado a la IUP-CIS y allí también se adapta ese modelo. Y finalmente, pues faltaba alguien que tuviese una mirada latinoamericana en el mes de septiembre, hace un año, el modelo es adaptado por la FIAP, la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Psicología. De igual manera, la SIP ha venido trabajando con nosotros y en la tarea de la traducción de este documento, porque pues inicialmente sale en idioma inglés, pero estamos ya próximos a terminar esa traducción que va a servir entonces de ayuda para nuestras organizaciones. Como les decía entonces, este documento entonces se construye teniendo en cuenta unas competencias comunes, una diversidad de los países del mundo y tiene una mirada importante en los cinco modelos de competencias existentes ya en el mundo, que son el EuroCIP, los modelos de Canadá, de Australia, del Reino Unido. Y entonces de allí se empieza a trabajar. La estructura de este documento entonces tiene una introducción. Esa introducción describe la historia y el proceso de desarrollo del mismo. Tiene un glosario de términos en donde hablamos específicamente del significado de esas palabras para que entendamos, porque obviamente tenemos todos una definición diferente de las diferentes palabras que tienen que ver con las competencias. Un preámbulo donde se describe el propósito, el alcance, las limitaciones y las posibles aplicaciones que tiene este documento. Y para terminar con unas competencias fundamentales de la psicología profesional. Entonces estas competencias se presentan en tres sesiones diferentes. La primera sesión entonces son unas competencias que tienen que ver con el conocimiento, las habilidades psicológicas base de esas competencias fundamentales del psicólogo. Luego una segunda sesión en donde tenemos las competencias del comportamiento profesional. Y una tercera sesión donde tenemos las competencias de las actividades específicamente profesionales. Un ejemplo de esto entonces es en el caso de las conocimientos y habilidades psicológicas de las competencias fundamentales. Entonces tenemos la primera competencia es tener el conocimiento necesario. ¿Cierto? Si nosotros actuamos y no tenemos conocimiento de lo que vamos a hacer, pues obviamente vamos a tener dificultades. Y lo mismo unas habilidades. Entonces dentro de ese marco de conocimiento hablamos de un conocimiento fundamental, un conocimiento general y al mismo tiempo luego un conocimiento especializado. De igual manera las habilidades, unas habilidades básicas generales y a medida que va transcurriendo nuestro profesionalismo, entonces unas habilidades específicas en las diferentes áreas de trabajo. En la sección 2 entonces hablamos de la práctica ética, del comportamiento profesional, profesional, de las relaciones apropiadas con nuestros clientes. Obviamente la palabra cliente siempre nos da un poco de escosores o no, pero como tenemos que entender que estamos hablando de todas las áreas de la psicología, pues no había una palabra, esta fue una discusión bien grande en esas mesas de trabajo. ¿Cuál iba a ser esa palabra exacta de utilizar en ese punto? Luego también entonces el trabajo con la diversidad, con las diferentes personas y con las diferentes culturas con las que se va a encontrar el psicólogo. El profesional con acciones basadas, el trabajo con acciones basadas en la evidencia y las reflexiones sobre la propia labor. Estas son entonces las competencias del comportamiento específico de ese profesional. En la sección 3 entonces se establecen metas muy específicas ya del establecimiento de unas competencias que tienen que ver con esas actividades profesionales. Entonces podemos hablar de una tarea del psicólogo estableciendo metas pertinentes a su labor específica. Unas, la aplicación de unas valoraciones o unas evaluaciones que también manejamos todos en psicología, unas intervenciones psicológicas y la comunicación efectiva entre las personas. No solamente con nuestro paciente, con nuestra persona, a la persona a la que estamos acerrolando, sino entre colegas. Entonces estas competencias, entonces por ejemplo en la primera estamos hablando de desarrollar metas basadas en análisis de necesidades, alinear esas metas con las diferentes personas a las que vamos a trabajar, las valoraciones. Entonces cuando vamos a hacer una valoración tenemos que tener claridad de qué tipo de persona es a la que le estamos aplicando esa prueba, a qué organización o a qué institución o qué pretendemos medir debe tener una claridad. Este es pues una foto de ese grupo internacional de competencias en donde tuvimos como les contaba esa representación latinoamericana y que además de tener esa representación latinoamericana pues no lo hicimos solos. tuvimos la compañía permanente de países como Argentina, que se me acaba de borrar la bandera pero la primera es Argentina, Argentina, Colombia, Cuba, Guatemala y México fueron los países que más hicieron su presencia en este trabajo. como les decía, alrededor de unas 257 o 75 documentarios al respecto de ese trabajo para ser puestos y tenido en cuenta con la realidad latinoamericana. Entonces como la idea de este documento es que no sea un documento que sea prescriptivo, que sea una camisa de fuerza para nuestras organizaciones, una camisa de fuerza para el trabajo que realizamos en psicología, sino más bien un documento que se adapte a cada una de las necesidades específicas, entonces en Colombia hicimos ya una comparación al respecto de lo que decía el documento y de unas competencias que desde el colegio habíamos desarrollado, unas competencias específicas, habíamos hecho unas competencias para el psicólogo en el área de la salud y unas competencias específicas para la atención de las víctimas en el conflicto armado. Dos temas bien importantes, la parte de la psicología clínica y de la salud, pues específica en esa área, pero la atención entonces a las víctimas del conflicto armado, una competencia específica que debe tener el psicólogo en un momento específico de la vida de un país, como el caso de Colombia, pues el que estamos viviendo en este momento. Entonces hicimos una comparación entre esas competencias que se proponían a nivel internacional y las competencias que nosotros habíamos encontrado al desarrollar nuestros documentos. Nos vemos entonces que coincidimos en variables como una sustentación conceptual que tiene que ver con todo lo que decimos al respecto del concepto de competencias, una estructura lógica al desarrollar esas competencias, ese marco de competencias. nos estamos basando en un marco legal, siempre vamos a tener que tener en clara la normatividad de cada uno de nuestros países, el tipo de competencias que vamos a desarrollar según lo que queramos medir o la competencia a la que estamos apuntando, un alcance de esas competencias dentro de nuestras culturas, dentro de nuestros países y un contenido general. Destacamos entonces, al hacer estas comparaciones, que todos los dominios principales en las 12 tipos de competencia tuvieron que ver con la investigación y el análisis de información, teniendo en cuenta ese actuar, ese dominio del profesional de la psicología, las necesidades que existen en cada una de las sociedades que requieren que el enfoque del psicólogo sea un enfoque específico con un actuar reflexivo, un conocimiento del contexto y enmarcado siempre dentro del trabajo ético. Eso se ve claramente. Al igual que una, como la tabla de las competencias es realmente abarcadora dentro de las competencias del IPC, entonces puede ser aplicado a diversos momentos en el desarrollo de la psicología. No solamente para unas competencias generales, sino como les digo, determinadas aplicaciones específicas. Bueno, y como conclusiones generales entonces, pues de esta declaración o de este documento que finalmente ya está listo, es que este no es un estándar ni busca ser prescriptiva. Eso es bien importante. No es una camisa de fuerza, no es que tengamos que adoptarla y entonces no vamos a tener en cuenta a nuestros países y nuestras realidades, no. Por el contrario, es más que un documento adoptado, va a ser un documento adaptado a nuestras realidades. Puede ser un marco útil para apoyar el desarrollo de estándares específicamente. Yo no sé, por lo menos en Colombia no existe la certificación profesional. Y creemos dentro del trabajo que hemos venido realizando que es una necesidad conductente que nuestros psicólogos se certifiquen en el desarrollo de sus habilidades específicas para que ese desarrollo de lo que hace, de ese profesional sea calificado positivamente en la sociedad. Entonces, creo que este documento puede ayudar claramente a construir esos estándares de calidad dentro de las diferentes áreas de la psicología. También es un documento que puede ayudarnos en competencias mucho más avanzadas. Lo que vimos claramente con el perfil específico del psicólogo en el contexto de la violencia y del trabajo en el conflicto armado. La declaración entonces no se queda solamente en Europa, no se queda solamente en América del Norte, sino que es un documento que pretende abarcar a América Latina, pero de igual manera a Asia, a África, Oceanía, o sea, todo el mundo. Entonces, pues bueno, muchas gracias y... Si hay alguna pregunta... Gracias. 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 Gracias.